de Childa, Se me ha perdido un corazón. Una muy linda canción para interpretar y para bailar también. Solange cierra esta primera etapa de competencia con esta interpretación. Vamos a dar la nota. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva, yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor me estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, estas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. ¡Gracias!